Hola a todos, hoy les voy a compartir este truquito que uso para descargar audio de páginas como groupshark y soundcloud que no sean youtube si ustedes son milómanos como yo sabrán que es muy fácil descargar alguna canción que nos interese con software que se pueden descargar o incluso scripts en línea yo por ejemplo uso atubecatch donde es muy fácil sólo obtienes el link le das descargar y listo es tan fácil que ahora los músicos prefieren subir su música a páginas de paga pero a veces no tenemos tanto dinero o no queremos seguir el protocolo de pagar en línea y queremos tener la música ya verdad entonces les compartiré lo que yo hago para esto necesitaremos un analizador de protocolos yo utilizo wardshark el cual es un software libre y es muy amigable tiene menús desplegables y todo esto es una herramienta que te permite ver toda la información que se comunica con tu red entonces entraremos en ella los archivos de audio que pasen por tu red cuando estés escuchando y lo guardaremos como un mp3 si estás de acuerdo empecemos primero necesitas ir a la página de wardshark.org y descargar el archivo para tu sistema operativo windows mac o inux y en este caso no lo guardaré porque ya lo tengo luego de que instales nos fijaremos en este panel de capturas donde te tiene que desplegar una lista de todas las redes disponibles para ti en este caso yo sólo tengo una no hay mucho pierde pero si te aparecen más a prueba y error le darás un clic y verás si te despliega este tipo de información donde nos indica que efectivamente está capturando toda la información que pasa vemos que todo está bien así que lo paramos y lo siguiente será buscar una página con el archivo que vayamos a querer yo busqué en group shark es una página específicamente para escuchar música pero no para descargarla buscamos zaracuate por ejemplo es una agrupación de mi país guatemala y por lo mismo no es un disco que esté por todos lados identificamos nuestro archivo vamos a wardshark start a new live capture regresamos y le damos play a nuestro archivo no es necesario que se reproduzca nuestro equipo lo que nos importa es que esta barrita se llene de gris en su totalidad lo cual nos indica que el archivo de audio está siendo descargado a nuestra red cuando termina le damos stop y observamos que nos despliega una lista de todos los segmentos de audio que recibió durante ese tiempo y ahora los vamos a filtrar de todo lo que no sea audio así nos damos cuenta que la expresión es válida porque la barra se colorea en verde le damos aplicar y nos despliega los paquetes condensados y filtrados clic derecho follow tcp stream aquí nos muestra toda la información que obtuvo de los segmentos los simbolitos raros significarán audio dentro de un momento para nosotros así que le damos guardar como y le damos una extensión punto mp3 en este caso guardar y aquí lo tenemos bien ahora si quieres descargar un archivo de audio de soundcloud podrás ver que en la página principal el protocolo es https lo cual es una conexión segura y no va a permitir que puedas descargar información hacia un analizador de protocolos entonces te recomiendo que uses la dirección para dispositivos móviles que es m.soundcloud.com vas a la barra de búsqueda y repites el procedimiento bueno ahora sólo nos queda probar nuestro archivo espero que les haya servido que lo disfruten y hasta pronto cuando salimos a la calle es una selva de animales y cada a quien cuidando su pellejo con una pistola entre los carnaciales y en las portadas de los diarios